Buenos días, una vez más. Antes de nada, quisiera agradecer a los organizadores por habernos dado la oportunidad de explicar cuál es nuestro proyecto y también agradezco, por supuesto, al Departamento de Educación la posibilidad que me da de estar aquí. Yo no os voy a hacer una aportación especial. Lo único que voy a hacer es explicar una serie de experiencias que se dan en las escuelas pequeñas. Estas experiencias están dirigidas a llevar a cabo un proyecto en torno a las nuevas tecnologías. Hay diversas escuelas pequeñas en el mundo rural y todas estas escuelas pequeñas junto con otras escuelas de formación profesional formamos un grupo de trabajo que estamos desarrollando diversos temas. Creía en este grupo de trabajo que en estos momentos en que las nuevas tecnologías están entrando en la educación, si en estos momentos las áreas rurales van a tener ningún futuro, también estas áreas rurales tienen que tener en cuenta estas nuevas tecnologías. y para ello se formó el proyecto Atea. Pero antes de explicaros el proyecto Atea, quisiera hacer un reconocimiento a todos los profesores que estáis trabajando en estas áreas rurales y en las escuelas pequeñas. porque estáis haciendo un valor muy importante para el desarrollo de estas zonas rurales. A ver... A ver... Ahí, pasa algo. Venga... Eso... Pero antes de explicaros este proyecto, también quisiera hablar de dos enemigos que tenemos entre nosotros. Los que estáis trabajando en las escuelas pequeñas y en las áreas rurales, y yo también estoy trabajando en estas áreas, tenemos dos enemigos en esta sociedad. El primero de los enemigos son los dichosos ratios. Siempre estamos trabajando en contra de estos ratios. Porque nuestro trabajo siempre se menosprecia porque tenemos muy pequeños ratios. Por lo tanto, ese es el primer problema que tenemos que superar, el problema de los ratios. Quizás los ratios sirvan para medir muchas cosas, muchos aspectos, pero para nosotros no sirven casi para nada. Porque, por decirlo de alguna forma, nuestro futuro es algo que una serie de ratios establecidos. Y en segundo lugar, también tenemos que enfrentarnos a la socialización. Muchas veces nos hemos equivocado y nos podemos equivocar si no medimos adecuadamente la socialización. Porque al fin y al cabo, estamos diciendo que los niños de estos pueblos pequeños tenemos que socializarlos, pero ¿qué es esto? ¿Qué es socializar a todos estos niños? Lo que estamos diciendo con esto es que los queremos socializar fuera de su ambiente, fuera de su sociedad. Por lo tanto, tenemos que trabajar en contra de los ratios y también en contra de esta malentendida socialización que nos lleva a salvar a nuestros niños fuera de su ambiente natural. Para ello es por lo que está para ello es por lo que estamos desarrollando el proyecto Atea. Ya el duco nace yo proyecto Aricretuqui. Y ahora voy a explicaros el proyecto. Ya lo he dicho antes, queremos insertar a las escuelas en este nuevo mundo de las tecnologías y queremos ver con qué posibilidades contamos para poder movernos en este mundo. Ya sabéis qué es lo que queremos fomentar. Nosotros lo que perseguimos es que nuestras escuelas duren más, sigan adelante. También buscamos una educación integral e integrada, pedagógica, adecuada al medio ambiente y al ambiente en general y participativa para todos. En la pantalla pueden ver una serie de características especiales de nuestros entornos. En primer lugar, tenemos una población muy escasa. Cada vez tenemos menos niños. Esto es, únicamente, en los pueblos pequeños únicamente quedan pocos niños, unas, muy pocos niños. El envejecimiento de la población es muy rápido. La conciencia de la formación no es lo suficientemente grande. La economía también se está debilitando y las infraestructuras también son cada vez más escasas. Proyecto Adenberg-Tabaldintzak. Vayamos a hablar ahora acerca de las necesidades y las condiciones de este proyecto. Para poder llevar adelante de este proyecto, en primer lugar, teníamos que escoger una serie de centros y para escoger estos centros tuvimos que establecer unos criterios y para ello teníamos que llegar a un acuerdo en los departamentos de educación y de agricultura. En segundo lugar, teníamos que conectar estos centros a la red. Teníamos que suministrar herramientas adecuadas a estos centros. Teníamos que lograr la implicación del profesorado y además de esta implicación teníamos que dar una buena formación a este profesorado. Teníamos que establecer un programa de trabajo y un proyecto de trabajo y además teníamos que for todo el material necesario tanto de cara a los centros como a la red. Y a este respecto quisiera subrayar que este último punto cuenta con una prioridad total aunque lo haya mencionado en último lugar porque además de estas nuevas tecnologías en las zonas rurales y escuelas pequeñas nos ocurre muy a menudo que no contamos con el material suficiente para poder impartir nuestras clases adecuadamente y para poder funcionar. Esto es lo que venimos notando desde hace bastantes años. Por supuesto si queremos establecer unas nuevas tecnologías en estos centros creemos que el esfuerzo que tenemos que hacer en torno a los materiales es de vital importancia. Hemos escogido ocho centros algunos de ellos se sitúan en zonas eminentemente rurales y otros de ellos en zonas en los cuales el mundo rural tiene una gran influencia y en Israel hemos escogido tres zonas dos cestonas están en las encartaciones y una en la zona de Marquina en Guipuzcoa hemos escogido tres zonas Asteasu Cestona y Muricu y en Álava hemos escogido Amurrio y Ollón son escuelas muy pequeñas en total estamos hablando de 1557 alumnos de 274 profesores de los cuales aunque la mayoría son fijos 51 no son fijos y si los mencionas centro por centro por ejemplo en el caso de Carranza más de la mitad de los profesores no son fijos son temporales y esto claro también tiene algo que decir a la hora de darles una formación adecuada Serguiago Lando Beardugo al debate sigamos adelante por una parte hablemos de los contenidos únicamente os voy a dar una definición de los contenidos antes os decía que los contenidos tienen que ser adecuados de fácil utilización y renovables periódicamente